AVE FUERTE AVE FUERTE AVE FUERTE QUE VUELA POR DOQUIER DEFIENDE NUESTRO HOGAR Y LIBERTAD VALENTE, HUMILDE Y ECUÁNIME MAITI MAITI IKOL SÁLVAME LAI NIRADA DAI NIRADA AVE QUE DESLUMBRAS SIN CESAR POR SIEMPRE TÚ LA GLORIA NOS TRAERÁS CON LEALTAD Y TUS GARRAS SOBRE EL MAL MAITI MAITI IKOL VENCERÁ 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 Por los cielos esa vez surcará Únete a nosotros a volar ARRIBA VAN NO BAJARÁN MAITI MAITI COOL VOLANDO ESTÁ AVE FUERTE QUE VUELA POR DOQUIER DEFIENDE NUESTRO HOGAR Y LIBERTAD VOLIENTE HUMILDE IKUANIME MAITI MAITI IKUL SÁLVAME AVE FUERTE AVE FUERTE AVE FUERTE AVE FUERTE CHIC één AVE FUERTE GENERA FUERTE Gracias.